Organizaciones defensoras de los derechos de menores en Centroamérica y México presentaron en Honduras la campaña El Mismo Mundo, los Mismos Derechos, dirigida a sensibilizar a la población sobre los graves peligros que enfrentan los niños y jóvenes migrantes en su ruta hacia Estados Unidos. La representante de la Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos COIPRODEN, Carla Alvarenga, dijo que esa campaña es una iniciativa de 42 jóvenes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. El objetivo de esta campaña fundamentalmente es sensibilizar a la población contra los estigmas que se tienen hacia la niñez, adolescencia y juventud en situación de movilidad humana, las causas que motivan la migración, los riesgos de una migración irregular, cómo prevenir a que las personas ejerzan su derecho a migrar de una manera ordenada y segura. La activista hondureña lamentó que niños, niñas y jóvenes sigan migrando de forma irregular, muchos de ellos solos, pese a los riesgos que enfrentan en su ruta hacia Estados Unidos. Ya el ser niña, el ser niño, adolescente o joven y tener que emigrar del país de manera irregular lo coloca en una extrema situación de vulnerabilidad y de riesgo, de ser afectado por la trata de personas, por secuestro, por un embarazo no deseado, por violaciones y el peor de los escenarios, la pérdida de la vida humana. Según cifras oficiales citadas por COIPRODEN, al menos 13.482 niñas, niños y adolescentes hondureños han sido retornados a su país este año y de ellos el 44% son niñas y el 28% de ellos viajaba sin acompañante.